La visitación es una muy linda carrera, no sé cómo la viviste desde arriba del auto, Julián. Sí, linda carrera, la verdad que divertida, la disfruté. Lindas maniobras, con Gian Antonio, con Milla, con Garris, con todos los chicos que me tocó pelear. Salieron lindas maniobras y bueno, la disfruté mucho. Es importante haber ganado, nos llevamos buenos puntos para el campeonato y la mejor posición de largada para mañana, así que es muy importante. Contame un poquito la largada, ¿cómo la viste desde arriba del auto? Bien, la largada fue buena, aproveché también la maniobra que hizo Gian Antonio, avanzamos los dos como dos o tres lugares y después, bueno, después del relanzamiento pude ir avanzando de a uno con Gian Antonio y después con Milla me costó un poquito más, pero se dio una linda carrera, tengo un buen auto, un buen ritmo, agradecido a todo el Toyota Gazoo Racing Argentina y bueno, a pensar en mañana. El negrito Milla te tapaba todos los huecos, ¿no? Ya sabemos cómo corre el negro, no regala nada, corre bien, se sabe defender, sabía que me iba a costar, pero bueno, salió una linda maniobra. Bueno, sos consciente que estás por un muy buen camino en el automovilismo deportivo, ¿no? Estamos bien, sí, no me quiero creer nada, estamos trabajando mucho para estar en este nivel, yo personalmente también y bueno, me pone feliz poder plasmarlo en la pista. Da vuelta la página, mañana es otra cosa, Julián. Sí, mañana se arranca de cero, estamos en una buena posición de largada, pero va a ser una carrera completamente nueva, más larga, esta nueva implementación de los relanzamientos de A2, que también es un buen condimento para el espectáculo. Ahora que largo en pole no me gusta tanto, pero va a ser un lindo espectáculo. Bueno, felicitaciones por todo y lo mejor, ¿eh? Gracias, hasta luego.